Música Oye, este ritmo, María Conchita Oye, este ritmo, dice María Conchita Oye, mira, nena, que suéltate toda de la cintura Y tú verás que gozarás de la sabrosura Ven, baila mi ritmo Oye, este ritmo, María Conchita Oye, mira, nena, que goza, que goza con tu parejo Y tú verás que el que no goza no llega viejo Ven, baila mi ritmo Oye, este ritmo, María Conchita Báil, baila mi ritmo Báil, baila mi ritmo, baila mi ritmo Báil, baila mi ritmo, que baile este ritmo, María Conchita Y tú verás que yo lo gozo con mi negrita ¡Ey! Báil, baila mi ritmo, María Conchita Báil, baila mi ritmo, María Conchita Báil, baila mi ritmo, María Conchita Báil, baila mi ritmo, que baile este ritmo, María Conchita Báil, baila mi ritmo, baila mi ritmo Oye, mira, nena, que suéltate toda de la cintura Y tú verás que gozarás de la sabrosura Ven, baila mi ritmo, baila mi ritmo, María Conchita Báil, baila mi ritmo, baila mi ritmo, baila mi ritmo Báil, baila mi ritmo, baila mi ritmo, María Conchita Y tú verás que yo lo gozo con mi negrita Báil, baila mi ritmo, 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 bail